Hoy chicos os voy a enseñar como hacer la misión de comprarle un objeto a Dahlia o a Stix Deberíamos caer para eso en este lugar de aquí O en este de aquí Yo en mi caso voy a ir a aquí Simplemente una vez que lleguemos a esta zona de aquí Donde pone hablar con un personaje Justamente aquí pone el bocadillo que está en esta casa de maderita Nos encontramos a Dahlia ¿Qué le podemos comprar? Pues un fusil de asalto devastador con silenciador Que claramente lo vamos a comprar Y ya completaríamos esta misión 12.000 DP